Y bueno, seguramente usted ha visto y se ha preguntado quiénes son, qué hacen los siervos de la nación los que van a estar aplicando las vacunas. A ellos sí les corresponde vacuna contra COVID en la primera etapa, así lo aclaró el presidente tras la polémica desatada porque no están al frente de la atención médica. ¿Quiénes son y qué hacen? Cheque. Promover y entregar apoyos sociales es el trabajo de los cerca de 23 mil jóvenes que integran la red de siervos de la nación. A través de ellos se integra el censo del bienestar que permite operar al menos 10 programas de desarrollo del gobierno de México. Actualmente apoyan en la coordinación de las brigadas Correcaminos para aplicar la vacuna contra COVID-19. Los siervos de la nación dependen de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar. Los siervos de la nación operan a través de 266 coordinadores regionales y 32 estatales, conocidos como superdelegados. Su salario mensual oscila en 10 mil pesos, mientras que los coordinadores regionales ganan siete veces más y los superdelegados superan los 122 mil pesos de sueldo al mes. En 2019 el INE ordenó cambiar el uniforme de los siervos de la nación, pues en sus gorras y chalecos aparecía la imagen del presidente. El instituto lo consideró propaganda en favor del mandatario. Hace dos semanas fueron incluidos en el Plan Nacional de Vacunación para recibir la inmunización contra COVID-19 junto a trabajadores de la salud. Bueno, pues ellos son los siervos de la nación.